Con el propósito de reactivar la economía del municipio de Iguala Guerrero, desde 2015 el tianguis agropecuario y artesanal abrió sus puertas para dar paso a una nueva forma de comercialización. El objetivo del tianguis es que los productores puedan llevar sus productos directamente al consumidor. El tianguis está integrado por 45 vendedores de Iguala y otros de municipios como Cocula, Taxco, Apetlanca, Tetipac, Teloloapan, Huitzuco y Tepecuacuilco, lo que lo ha convertido en regional. En él se pueden encontrar gran variedad de productos como yogur, queso, miel, vinos de uva silvestre, cerveza artesanal, platillos típicos, plantas, animales y artesanías de la región. Con información e imágenes de Arantza Díaz, Notimex.